A continuación analizaremos el modo de producción capitalista y también denominado capitalismo. Este régimen capitalista también se recibe en nombre de régimen burgués. Este régimen se origina por la lucha de clases antagónicas existentes en la agudización de la última fase del régimen feudal o el feudalismo. Las clases sociales antagónicas conformadas por los siervos de la gleba y los comerciantes se sublevan en contra del poder y control de los privilegios de los señores feudales y sus respectivos aliados. En ese sentido el siervo comienza a tener un protagonismo fundamental en la reivindicación de sus derechos y los señores feudales van cediendo a esa presión convirtiéndose los siervos en ese periodo de transición al capitalismo en asalariados, o sea, campesinos, obreros y campesinos. En ese sentido, la clase proletaria comienza a tomar un control absoluto sobre el nuevo sistema capitalista. Surgiendo los capitalistas quienes en su afán de controlar y el enriquecimiento de la producción a través de los mercaderes, estos comienzan a comprar el taller a los artesanos para generar una nueva forma de producción, convirtiéndose poco a poco en fábricas y posteriormente en industrias, extrayendo la fuerza de trabajo de los siervos de la gleba, siendo estos ya obreros campesinos proletarios, a cambio de salarios paupérrimos que sólo alcanzan para la subsistencia, convirtiéndose en estos en los primeros asalariados. Bajo todos estos tópicos, la burguesía toma el control y el poder, y se forman los primeros estados burgueses. De tal manera que en este modo de producción capitalista, las clases antagónicas están conformadas por dos grupos plenamente identificados. Uno, la clase dominante conformada por la burguesía, es decir, los capitalistas, los que tienen bajo su poder los instrumentos y los medios de producción. Y la clase dominada está conformada por el proletariado integrado por obreros y campesinos. En este sentido, la sociedad capitalista se basa, lógicamente, en el poder del capital, en la circulación del dinero para producir utilidades, ganancias, y llevar un enriquecimiento a los que tienen el control de los instrumentos y los medios de producción. La supeditación del proletariado y de las masas trabajadoras, obreras y campesinas, por parte de los capitalistas, tienen un control absoluto sobre ellos y sobre los instrumentos de producción, siendo los obreros y campesinos únicamente destinatarios de su única fuerza física e intelectual, su fuerza de trabajo. Es de mencionar que el derecho, en esta etapa de la evolución histórica de la sociedad, en el capitalismo, gira en torno a la defensa de la propiedad privada sobre los medios de producción. Uno también de los elementos básicos del capitalismo son las leyes de oferta y de la demanda, de los mercados libres para poder transar sus productos y poder obtener a través de ellos utilidades y riquezas manejadas a través del capital. Otro de los fenómenos que caracterizan al capitalismo es la centralización del poder económico a través de grandes industrias que se denominan monopolios, que no permiten la libre competencia de otros entes integrados a la economía y tratan la manera de destruirlos, absorberlos para tener centralizado el poder económico de los medios de producción y los instrumentos de producción. También, en ese sentido, la propiedad privada juega un papel muy importante sobre el valor del capital y se le denomina a este valor sobre los bienes inmuebles la plusvalía. La plusvalía corresponde prácticamente en agrandar el valor de una propiedad sobre los medios que tenga la propiedad a su alrededor, ya sea servicios básicos como energía, agua potable, drenajes, alumbrado eléctrico, servicios de telefonía, de internet y otros medios también que podrían ser carreteras, medios de comunicación, accesos inmediatos, centros comerciales, entre otras cuestiones que le dan un valor real a la propiedad, un valor de enriquecimiento, un valor alto sobre la misma y eso le genera un valor económico sobre determinado inmueble y eso le da el valor que se le denomina plusvalía dentro del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista es un modo de producción individualista que también imita la forma de contratación laboral y contractual, interviene mucho en los derechos subjetivos de las personas como lo miraremos posteriormente. En este modo podemos identificar a continuación las características más importantes del modo de producción capitalista. La primera característica es la existencia de una fuerza de trabajo libre, es decir, la existencia de hombres libres de medios de producción, desposeídos de todo medio de sustento, únicamente teniendo a su favor los obreros y campesinos, su propia energía, su propia fuerza de trabajo. Es decir, que la mayoría de las personas, o sea, el proletariado, las grandes masas, están desposeídas de los instrumentos y medios de producción. La segunda característica de este modo de producción es la existencia de un mercado de dinero, tanto de trabajo libre como de los productos que generan dicho trabajo. La tercera característica, que es importante, como premisa de la anterior, existe una profunda división del trabajo, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, y este desarrollo de las fuerzas productivas crean la necesidad de mercados para abastecer las diferentes ramas y campos de la producción. Como cuarta característica, este modo de producción es la previa acumulación de la riqueza, o sea, los medios de producción identificados por dinero, en manos de una minoría, la clase burguesa, es decir, en manos de los capitalistas. Y como quinta característica, podemos también identificar a este modo de producción capitalista, como les había indicado, que es un sistema individualista, limita la libertad de trabajo, sobre todo la libertad contractual, en materia de trabajo, en contratación civil. También existe un abuso de los derechos subjetivos de las personas, y también de ciertos derechos familiares relacionados en el ejercicio de la patria potestad y de la autoridad marital. Esa es una de las características indispensables y elementales básicas de este modo de producción, que es el modo de producción donde actualmente nos desarrollamos en la mayor cantidad de países occidentales, en el cual su fuente de trabajo es el capital de circulación sobre los instrumentos y medios de producción. El quinto modo de producción que analizaremos es el modo de producción socialista, también denominado socialismo. Como sabemos, en las sociedades esclavistas, feudal y capitalista, existen y existieron explotadores y explotados, en la base económica de la estructura social de estos tipos históricos de producción, de Estado y de Derecho. Sus relaciones sociales de producción se fundamentan en la protección de la propiedad privada sobre los medios de producción. En tal sentido, existe una explotación del hombre sobre el hombre. El socialismo, jóvenes, en términos generales, es la etapa de transición al comunismo. Se basa en sus relaciones sociales de producción radicalmente diferentes a la del capitalismo. Ninguna clase social en el socialismo es propietaria de los medios de producción más importantes. Se excluye en el socialismo la concentración del capital. En pocas palabras, el socialismo se basa en la propiedad social sobre los medios de producción. En esa situación, nos permite apreciar que el principio regulador de la producción y en la planificación de los estados estados socialistas está encaminada a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad de una clase social determinada. Con este fin, las empresas socialistas deben basarse en la autogestión y en la orientación del interés público para satisfacer estas necesidades básicas del conglomerado social. El Estado socialista es la organización política de los trabajadores que reviste un interés básico y una amalgama indisoluble de obreros y campesinos, en el que el poder corresponde lógicamente a la clase obrera. Recuérdese que en el modo de producción socialista también denominado socialismo, la propiedad es social sobre los medios de producción y el Estado socialista y su organización política está conformada por el control de los obreros y campesinos que corresponden a la clase obrera con el control político de este modo de producción. Y por último, el modo de producción comunista también denominado comunismo según los materialistas históricos y los pensadores sobre este sistema de la concepción filosófica materialista indican que en este modo de producción comunista será la época en que el hombre viva en una sociedad sin clases sociales y por lo tanto no existirá Estado ni derecho. En su lugar habrá no un gobierno, o sea, que no va a existir un gobierno de los hombres sino una administración de las cosas. la producción en este sentido en el comunismo será organizada de tal manera que cada persona o cada ser humano pueda consumir lo que necesite sin que ello implique la explotación de una persona o de un hombre sobre otra persona. En el comunismo jóvenes fundamentalmente se predispone la extinción del derecho como regulador de la conducta del hombre en sociedad y como un instrumento de carácter represivo debido a la elevada conciencia de sus miembros en beneficio de la nueva sociedad comunista por el alto espíritu de sus miembros y su conciencia dependen de ser a un grupo colectivo sin clases sociales antagónicas sin estado ni derecho sobre únicamente la existencia de una administración de las cosas. No existirá explotación de un ser humano sobre otro hermano otro humano perdón y tampoco existirá dice una situación de aprovechamiento de los medios de producción de los instrumentos de producción que únicamente el ser humano podrá utilizar lo que necesite para satisfacer sus propias necesidades. Viendo estos tres últimos modos de producción capitalista socialista y comunista analizaremos de conformidad con la concepción filosófica materialista cuál es el origen del estado y el derecho. según esta concepción filosófica el estado y el derecho se origina por tres causas uno desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva dos aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción tres división de la sociedad de la sociedad en clases antagónicas repito de conformidad con la concepción filosófica materialista el estado y el derecho se originan uno con la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva dos aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción tres división de la sociedad en clases antagónicas ahora analicemos cuál es la esencia del estado y el derecho conforme la concepción filosófica materialista uno todo estado es el aparato de la dictadura de la dictadura de una clase dominante sobre la otra dos todo todo derecho es la voluntad de la clase dominante elegida en la ley repito de conformidad con la concepción filosófica materialista la esencia del estado del derecho son uno todo estado es el aparato de dictadura de clase de una sobre otra es decir de una clase dominante sobre la otra dos todo derecho es la voluntad de la clase dominante elegida en la ley con este análisis concluimos las concepciones filosóficas tanto idealista como materialista en el espacio que vamos a iniciar a continuación lo utilizaremos para que usted haga sus preguntas y dudas que tengan sobre la concepción filosófica materialista para poder hacerle una amplia explicación de las dudas que tengan sobre este tema entonces vamos a abrir aquí el sistema para que usted haga sus preguntas y tengamos una conversación y tengamos para aclarar las dudas que ustedes tengan jóvenes están en el uso del sistema para que puedan hacer sus respectivas preguntas mientras utilizan el sistema les repito que este video lo trasladaremos el día de mañana en tanto con material de apoyo de la concepción filosófica y arista como la concepción filosófica materialista y también con las diapositivas que se acompañan a este material va acompañado el laboratorio número 2 sobre estos temas esto va a estar en la plataforma de Google Classroom y también en el enlace WhatsApp del curso de introducción al derecho 1 de la sección D el día de mañana pueden tener este material a su disposición o apoyo y refuerzo a lo que hemos analizado durante estos días de clases virtuales respecto a estas concepciones filosóficas del Estado y derecho ¿Qué Ocelín Ramírez me podría explicar los Estados Socialistas? Los Estados Socialistas actualmente son aquellos donde la producción es la propiedad es en producción social quiere decir que las clases sociales son las dueñas de los instrumentos y medios de producción y el Estado del derecho se organiza para proteger los intereses de la clase obrera y campesina ejemplo Estados Socialistas es Rusia China Continental Corea del Norte Vietnam países ciertos países del África Meridional en nuestro continente tenemos un Estado Socialista como Cuba y otro en resabio de formación Venezuela y Nicaragua eso podría indicarles sobre los Estados Socialistas Podría explicar nuevamente el capitalismo permítame vamos a ver vamos a ver aquí se nos fue algo ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me podría explicar qué significa clases antagónicas? Clases antagónicas son aquellas clases que no son que son irreconciliables que nunca se van a conciliar ejemplo las clases antagónicas en el modo de producción capitalista son los ricos y los pobres los ricos conformados por la burguesía o los capitalistas y los pobres conformados por el proletariado o sea los obreros y campesinos antagónico quiere decir que nunca van a estar siempre en lucha constante de intereses y nunca van a llegar a un punto de equilibrio de reconciliación porque son grupos diferentemente diferentes en eso existen clases antagónicas diferencias de la concepción idealista con la materialista la concepción filosófica idealista considera que el primero es surge el pensamiento la idea el conocimiento la conciencia y después surge la materia el fundamento bántico de la concepción filosófica idealista es actualmente lo que se considera metafísica que únicamente está en el pensamiento humano pero no se puede demostrar ni ver con hechos concretos la concepción filosófica materialista indica que lo primero que surge es la materia y el pensamiento la idea la conciencia y el espíritu es producto es producto de la evolución de la materia o sea la materia es lo que se manifiesta en el exterior el fundamento básico de la concepción filosófica materialista es la dialéctica materialista esta es la diferencia entre a y b como surgió el capitalismo dice neri edilberto el capitalismo surge de las luchas constantes entre los siervos de la gleba y los comerciantes en contra del poder económico del señor feudal los mercaderes al enriquecerse con los medios de producción que producían sobre los excelentes van acumulando una riqueza que riñó y compitió contra el poder económico de los señores feudales y con el apoyo de las sublevaciones de los campesinos adscritos a la tierra es decir los campesinos siervos denominados siervos de la iglesia van reclamando ciertos derechos a los señores feudales los señores feudales van cediendo el poder permitiendo que prácticamente el desarrollo de la maquinaria y de los talleres artesanos que adquieren los mercaderes van convirtiéndose en otro medio de producción más fuerte entonces los señores feudales van cediendo su territorio para convertirse en capitalistas es decir se adhieren a un nuevo sistema de producción que genera el capital entonces los siervos y los campesinos son absorbidos en esos talleres que posteriormente se convierten en fábricas e industrias y los siervos y campesinos pasan a formar los primeros asalariados que se conocen en la historia pasan a ser los obreros y campesinos adscritos a las fábricas y a las industrias ya no a la tierra una de las características del capitalismo es la circulación del capital a través de la producción de los instrumentos y medios de producción las clases sociales antagónicas en el modo de producción capitalista son la burguesía conformado por los capitalistas que son aquellos que tienen la totalidad en su control de los instrumentos y medios de producción y la clase denominada conformada por una parte mayoritaria que se denomina proletariado integrado por obreros y campesinos el modo de producción capitalista gira en la defensa de la propiedad privada sobre los medios de producción y lo que interesa en el modo de producción capitalista es la apertura de mercados libres que compitan en la venta de la producción de bienes y servicios a través de las leyes de la oferta y la demanda que denoten el movimiento del dinero que es el capital las utilidades y las ganancias ese es un esquema de este modo de producción capitalista ¿por qué la definición de comunismo suena como una utopía es decir que no existe? López la ve es cierto según los materialistas históricos el comunismo será la última etapa el último modo de producción de desarrollo de la humanidad este modo de producción no existe en ninguna parte del mundo es una utopía un ideal porque dice que va a ser la última fase del desarrollo de la humanidad o sea esto puede pasar entre 5 mil 10 mil o 20 mil años no sabemos cuánto tiempo porque depende están hablando de un ser humano con una conciencia espiritual altamente desarrollada ya no prácticamente no va a existir estado ni derecho no va a existir gobierno sino una administración de las cosas una autogestión únicamente para satisfacer las necesidades básicas de las personas sin apropiarse de ningún instrumento de un medio de producción no va a existir explotación del hombre por el hombre por el alto espíritu de esta sociedad comunista que va a ser una sociedad en donde el pensamiento social y el pensamiento espiritual va a privar previamente del pensamiento particular por eso se dice que es algo ideal una utopía pero según los expertos en esta materia que analizan desarrollo de las relaciones sociales de producción y de las fuerzas productivas a través de la evolución histórica de la sociedad dice que va a ser la última etapa que el hombre va a llegar actualmente no existe ningún estado lógicamente ni un país que tenga modo de producción comunista simple y sencillamente porque en el comunismo no va a existir estado ni derecho María Gabriela ¿a qué se refiere la desintegración del régimen de comunidad primitiva? ¿se recuerda que yo le dije que cuando la familia patriarcal comienza a apoderarse de los excedentes de los medios de producción a través de la ganadería y de la agricultura comienza a tener cierto control o autoridad sobre la tribu y ese activo al tenerse poder económico tal comienza a generar guerras y conflictos sobre otras genes comienza a apropiarse de la producción de las otras genes de otros grupos sociales aprovechándose a su favor de esos medios de producción de las de las de las genes que dominaban y conquistaban y a las y a los grupos sociales de esas genes los convertían prácticamente como esclavos cuando aparece esa fase comienza a surgir la propiedad privada sobre los medios de producción entonces eso va a desintegrar el régimen gentilicio de la comunidad primitiva porque la comunidad primitiva se fundamentaba en la producción de colectiva de los bienes y servicios a favor de todos y aquí este año está a favor de todos porque vemos que un grupo que era familia partealcal comienza a proveerse de esos medios de producción para enriquecerse para a favor de ellos aprovechando la fuerza que tenían y el poder económico para conquistar y subyugar a otros grupos sociales que eran genes minoritarias apropiándose de esos medios de producción y lógicamente convirtiendo a los grupos conquistados en esclavos entonces en ese periodo en que se va desintegrando la comunidad primitiva va surgiendo un nuevo modo de producción porque estamos hablando ya de propiedad privada y conquista de personas a través de esclavos comienzan a surgir a clases antagónicas o sea cuando comienza a surgir la propiedad privada y las clases antagónicas o sea esclavos y esclavistas se va generando un nuevo modo de producción que se llama modo de producción esclavista también denominado esclavismo cuando en el modo de producción capitalista la centralización de grandes y comercios o de los medios de producción estamos hablando de surgimiento de los monopolios los monopolios son características propias del modo de producción capitalista que consisten que son grandes empresas grandes industrias en la producción de medios y servicios que no admiten competencia alguna sobre ese tipo de medio de producción o servicios que prestan entonces tratan la manera de centralizar la mayor cantidad de comercio y mercado tanto interno como externo para vender sus productos y circular una preferencia sobre el capital entonces tratan la manera de destruir a la competencia para centralizar ese poder de venta de oferta de demanda de su producción y no permitiendo la competencia libre de otros mercados que tengan el mismo tipo de servicios o producción que prestan ellos se llaman los monopolios no entendí sobre el capitalismo del cambio paupérrimo cuando inicia el capitalismo dije que los antes eran los siervos de la greva es decir los campesinos siervos que estaban adscritos a la tierra comienzan a incorporarse a los talleres artesanales que fueron comprados por los mercaderes que tenían el poder económico para convertirlo después en fábricas e industrias esos mercaderes esos campesinos siervos se van convirtiendo poco a poco en obreros campesinos asalariados entonces al incorporarse a los talleres que se convirtieron en fábricas e industrias comenzaron con salarios paupérrimos o sea salarios mínimos que solo servían para subsistir y no satisfacer necesidades paupérrimos quiere decir que son pagos mínimos que no cansan para satisfacer la subsistencia material y espiritual de una persona que vende su fuerza de trabajo noemí coronado en el comunismo indico que no va a existir estado y derecho será la última etapa o fase que viva la humanidad a través del desarrollo de lo que nomina modos de producción en el comunismo va a existir únicamente una administración de las cosas y una autogestión y satisfacción de necesidades de los medios de producción más importantes para únicamente las personas logren tomar lo que necesiten para su subsistencia sin que ello explique la explotación de un ser humano sobre otro se elimina y desaparece el derecho como un instrumento para regular la conducta de las personas de sociedad porque el derecho es de carácter represivo no existe estado de derecho existe una administración de las cosas debido dice al alto desarrollo espiritual y material de las personas dentro de una nueva sociedad comunista donde va a privar de primero el interés colectivo y la conciencia social y espiritual de los seres humanos según los capitalistas esta será la última fase de desarrollo que vamos a llegar la humanidad cuando no sabemos hasta el día de hoy este modo de producción no existe en ninguna parte del mundo le digo a Maribel Mazaregos lo que indiqué el origen de la origen y ese origen del estado y el derecho conforme la concepción materialista es uno desintegración del régimen del régimen gentilicio de la comunidad primitiva usted lo tiene dos aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y tres división de la sociedad en clases antagónicas pero esto es el origen y esencia repito del estado y el derecho según la concepción filosófica materialista así como usted lo tiene pero es filosófica materialista que dije sobre las preguntas del laboratorio que mañana cuando les suba el video grabado de esta clase a la par del video va a ir acompañado uno material de apoyo de la concepción filosófica idealista dos material de apoyo de la concepción filosófica materialista acerca del origen y estado del derecho de ambas concepciones filosóficas va a ir adicionado como número tres diapositivas del idealismo y materialismo y cuatro va el laboratorio número dos que contienen las preguntas sobre el cuestionario como usted quiera llamarle sobre estas dos de estas preguntas que van sobre origen y esencia del estado y del derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista y materialista para que usted lo contestes estudien y les sirva de procedimiento de retroalimentación conforme las indicaciones que indica ese laboratorio eso fue lo que les indiqué Javi Mejía en modo de producción en nuestro país es capitalista sí pero dice que es un capitalismo dependiente porque se decide que un capitalismo dependiente porque no puede desarrollar por sí mismo sus relaciones sociales de producción no puede desarrollar por sí mismo sus instrumentos y medios de producción porque giran alrededor de grandes potencias económicas que son los que le limitan limitan qué van a vender qué van a producir y qué van a comprar y a quiénes le van a comprar no tienen la decisión independiente de decir a quiénes voy a vender mis productos porque están supeditados a un control económico y una potencia económica que es un capitalismo independiente que le dicta las directrices de la forma de cómo administrar sus recursos y cómo administrar lógicamente su estado y derecho por eso sí que es un capitalismo el de nuestro como en muchos países de América Latina capitalismo dependiente David Chapa dice el comunismo es una tendencia al extremo del socialismo no el socialismo es la etapa de transición al comunismo o sea el socialismo es la primer fase de desarrollo para llegar al modo de producción comunista o el comunismo o sea que primero tenemos que pasar por el socialismo para llegar posiblemente al comunismo o sea el socialismo se dice que es la etapa de transición al comunismo o sea el extremo del socialismo es el comunismo los modos de preparación yuleidi la parra los modos de producción que ha conocido la humanidad son uno comunidad primitiva dos esclavismo tres feudalismo cuatro capitalismo cinco socialismo y el que no se ha dado que sería el número seis del comunismo los monopolios son formas de estructuración económica que se basan en la centralización de los medios instrumentos de producción y no admiten competencia alguna de otras empresas industrias dentro del mercado centralizan la ley de la oferta de demanda a través de los productos que se producen no permiten el desarrollo de la competencia de otros mercados y lógicamente lo aniquilan o lo dejan fuera de servicio centralizan el poder de la economía en determinados rumbos o hábitos de la producción esos son los monopolios que es una expresión básica del capitalismo la plataforma donde se sube el contenido jóvenes vayan ustedes familiarizándose la subimos en la plataforma google claro en el código o el link que ustedes ya conocen y adicionalmente como plan B también se sube en la plataforma de whatsapp del curso de introducción al derecho 1 de la sección D ahí tienen también parte de eso para que ustedes puedan descargar su material y tenerlo a su disposición el laboratorio va a estar en las dos plataformas google claro y whatsapp jóvenes alma méndez el disculpe jacobo árboles guzmán indica en un discurso que él era capitalista pero capital no si miren la revolución de octubre de 1944 lo que era una revolución de carácter burguesa partemos que la revolución del 20 de octubre fue una revolución de corte burguesa ¿por qué? porque intervinieron empresarios intervinieron intervino la clase media intervino la clase intelectual y lógicamente el proletariado la mayoría pero lo que se intentaba con la revolución del 20 de octubre de 1944 convertir al país en un en un modo de producción capitalista independiente donde sus relaciones sociales de producción fueran abarcando el desarrollo de la de la de esa sociedad a través de las nuevas tendencias económicas porque en esa época los resabios que existían en Guatemala eran de corte feudalista entonces querían haber un cambio de estructuras económicas pero de carácter burgués en donde se generara la libre competencia la libre empresa y convertir a Guatemala en un modelo de capitalismo independiente donde su propio estado pudiera producir para sí mismo su propia producción y sus propias relaciones sociales de producción y poder ofertar sus productos en forma independiente a los demás mercados internacionales pero esto lógicamente trajo consigo políticas de desarrollo de descentralización de la propiedad privada comienza el estado a dar las tierras a los campesinos para que las comiencen a trabajar incentivar la producción para desarrollar diversidad de cultivos esto trajo como consecuencia que tildaran prácticamente al gobierno de la revolución de Juan José R. de Valo y Jacob Armes como gobiernos socialistas o comunistas lo cual nunca fue porque lo que pasó y se lo podrán preguntar a su profesor de ciencia política y posteriormente de historia fue que comenzaron a destruir las grandes concentraciones de tierra que estaban en poder de empresas internacionales la mitad del territorio están a poder de empresas norteamericanas como la Binat Trip Company la USCO o sea los ferrocarriles y todas las empresas que están aquí en Guatemala se habían aprovechado apoderado de más del 40% de la territorio nacional entonces viene este gobierno transformador y despoja esas tierras de las grandes latifundios extensiones de tierra y comienza a cedérselas al campesinado para que las trabajara el decreto 900 que era una reforma grave tenía como fundamento estructural hacer una distribución equitativa de la riqueza para llevar a Guatemala a convertirse en un país capitalista independiente en donde tu sociedad se desarrollara a través de la producción de sus instrumentos de producción instrumentos de trabajo en beneficio de la colectividad pero era un modo de producción de capitalismo independiente que fue el primer ensayo de capitalismo que existió en América Latina que había sido un modelo para los demás países de América Latina que prácticamente fue socavado a través de la contrarrevolución del 54 promovida por la ultraderecha de Guatemala que no permitía ese desarrollo y auspiciado por los Estados Unidos de América el laboratorio no me lo tienen que mandar a mí el laboratorio es para que ustedes lo respondan que ustedes tengan una guía básica de estudio para prepararse para suscribir examen parcial o sea a leer su material su libro su libro de texto oficial su material de apoyo usted responde sus laboratorios y sobre sus laboratorios usted va a repasar todo porque es un mecanismo pedagógico de retroalimentación de los temas que hemos visto si usted estudia sus laboratorios tiene garantizado que usted va a contestar tranquilamente su examen sin ningún contratiempo ese es el objetivo para Alejandro Ronaldo Coronado usted puede hacer las tareas concesar sus laboratorios y estudiarlos no hay problema aunque haya llegado ya en su inscripción ya un poco tardía no hay problema solo póngase al día con los temas y para esa ventaja existen los videos grabados donde usted puede bajarlos verlos cuando tenga tiempo consultar su material de apoyo su texto de estudio y sus laboratorios esa es la gran ventaja que ustedes tienen a través de estas clases virtuales porque se queda grabada la clase y usted no tuvo acceso a la clase del día directamente usted puede volver a ver esa grabación y revisar su material como si estuviera en directo con su profesor ahí está toda la información requerida no hay problema en ese sentido no debe entregar las tareas es para que usted las resuelva y sobre eso estudia el laboratorio para Vivian es el laboratorio número 12 que van a tener el día de mañana a su disposición una pregunta licenciado buenas tardes tengo entendido que su neri el comunismo fue la época en donde ya no hubo clase social no el comunismo será la época o sea que no existe será a futuro será la época en donde no exista clase de decisión no existan clases sociales y desaparece el estado del derecho porque ya no va a existir el estado del derecho porque ya no va a haber un gobierno ya no va a existir el gobierno sino una administración de las cosas esto es repito por el elevado espíritu y conciencia de las personas en satisfacer sus necesidades materiales espirituales en forma integral y colectiva sin que exista la explotación de un ser humano sobre el otro por eso no existe estado del derecho y adicionalmente dice va a ser de una autogestión propia de las personas en donde prácticamente el interés colectivo va a privar y desaparece el interés particular o sea estamos hablando de una sociedad altamente desarrollada espiritual y materialmente que esto exista como les repito no sabemos pueden pasar 20 mil años o menos defendiendo el desarrollo y la evolución de la humanidad si no están en whatsapp que hacen hice la plataforma google class ahí está el material también y el video algún país de centroamérica es capitalista independiente ninguno ningún país de américa latina es capitalista independiente en nuestro continente capitalistas independientes estados unidos y canada los demás países de américa latina tienen un capitalismo de carácter dependiente dependen sobre todo de la hegemonía de estados unidos y de la comunidad económica europea el laboratorio del libro es el mismo que usted subía claro un 50% sí hay algunos elementos adicionales que subo que son diferentes en la redacción y algunas preguntas adicionales que se incorporan así es alguna duda más preguntas jóvenes son las 6 con 25 son las premisas jóvenes estamos sólo tomando llevando un acuerdo con los profesores del curso de introducción al derecho 1 de todas las secciones pero todavía es una premisa de que el punto que vamos a evaluar para su primer examen parcial es origen y esencia del estado del derecho y las concepciones filosóficas del estado del derecho idealista y materialista pero estamos sólo concertando para ver si lo podemos llevar y yo les informaré pero considero que ahí con eso los vamos a quedar porque con las concepciones filosóficas del derecho tanto idealista y materialista para ustedes es bastante tema para tener por lo menos esos dos módulos para evaluar y después ya estructuramos la segunda unidad o sea los temas para el segundo parcial ¿cómo va a ser el parcial? ya más o menos le di una premisa a jóvenes para los exámenes parciales sólo se toma información de la primera unidad o sea la primera unidad integra hombre sociedad estado del derecho y origen de ciencia del estado del derecho concepción filosófica idealista y concepción filosófica materialista en la plataforma módulo jóvenes sólo lo vamos a utilizar para evaluaciones pero las evaluaciones no nos tienen que decir si ya estamos listos para evaluar el curso de introducción al derecho del primer parcial el módulo nos tiene que decir la comisión de educación virtual porque ahí les mandé unos tutoriales donde ustedes tienen que ver si su nombre está correctamente en el listado de su sección o si no ahí existe el mecanismo como usted lo puede corregir a través de ese tutorial porque ingresaron los listados pero parece que algunos tienen sus nombres no muy correctamente o hace falta ese tipo de información entonces en ese tutorial de cómo corregir sus nombres ahí se los estoy mandando y también hay otro otro tutorial que les mandé de un link donde usted si tiene problemas para ingresar a módulo está el correo electrónico de la comisión de educación virtual que les puede solucionar el problema ahí están en whatsapp los tutoriales que les mandé el día de hoy todavía no tenemos Diego José no tenemos todavía el calendario oficial de la coordinación de área básica sobre la proyección que nuestro examen sea el 5 de marzo cuando esté oficializado en la plataforma de la facultad podemos decir que puede ser el 5 de marzo tentativamente así podría estar elaborado pero todavía hasta el día de hoy no lo tenemos indicado la plataforma no sabemos si ya está todo en orden si todo en orden lo haremos a través de módulo pero si no está bien integrado módulo lo haríamos en google claro pero eso lo tengo tiene que en el calendario de exámenes tiene que decir ya oficialmente en qué plataforma vamos a trabajar porque esa la determina la determina prácticamente coordinación de área básica de eso dependemos prácticamente las directrices instrucciones que mande junta directiva a través de coordinación de área básica entonces todavía no les podemos oficializar qué plataforma se va a hacer el examen primer parcial porque eso lo tiene que delimitar la coordinación de área básica para indicarnos nosotros y mandarles los códigos para entrar a ese examen el día en que se estipule la calendarización oficial esa no la manejamos nosotros porque repito es la coordinación de área básica la que hace el calendario el primer examen parcial tiene una ponderación de 30 puntos de zona ¿por qué durante el feudalismo dice Neri Edilberto prevaleció la idea de la inmutabilidad absoluta de la naturaleza que efecto tuvo sobre el derecho en el feudalismo indicaba que las leyes naturales y las cosas no cambiaban que así como fue en su principio sería hoy mañana y siempre o sea no sería cambiante es inmutable el pensamiento no cambiaba era absolutamente de carácter divino recuérdense que en el feudalismo priva la corriente filosófica del derecho natural cristiano en la cual considera que el derecho es creación de un ser supremo que es Dios y le da un carácter divino opuesto al derecho escrito de los hombres quiere decir que el derecho escrito de los hombres se tenía que basar sobre ese derecho divino creado por Dios en la inmutabilidad por eso no cambiaba la idea y el pensamiento sería la misma eso lo que privó durante 15 siglos que duró el derecho natural cristiano que se desarrolló en el modo de producción feudalista sobre la inmutabilidad tanto del derecho el pensamiento y la idea como de las cosas y la naturaleza que era creada por Dios ese era el pensamiento por eso no fue la etapa en el prácticamente en el cual el control del conocimiento la ciencia la instrucción las relaciones particulares y las relaciones familiares fueron controladas absolutamente por el pensamiento ideológico de la iglesia y el pensamiento ideológico de la iglesia se fundamentaba en la inmutabilidad del derecho en la inmutabilidad del pensamiento de las cosas y de la creación divina por parte de Dios así es Daniel David Chiapas el primer parcial estaría integrado por los laboratorios uno y dos los señores seglares en el feudalismo eran los señores feudales se llamaban seglares también porque tenían bajo su control a los siervos de la gleba de la explotación de los campesinos adscritos a la tierra eran así los campesinos siervos eran señores seglares porque la producción era sobre la propiedad y la explotación de la tierra a través de los campesinos adscritos a la misma bueno las causas para Catering vuelvo a repetir por cuarta vez las causas que eran un origen al surgimiento del estado de derechos según la concepción filosófica materialización uno desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva dos aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción tres división de la sociedad en clases antagónicas bueno alguna otra duda más jóvenes el próximo día miércoles iniciamos con la segunda unidad y el tema que vamos a iniciar el miércoles son las fuentes del derecho bueno ya no hay más preguntas si consideran ustedes que es suficiente podemos dar por terminada la clase de esta jornada alejandro ronaldo coronado cuáles son los libros el libro oficial del curso es este elementos fundamentales de la ciencia del derecho tomo número uno escrito por la doctora maria lisa sandoval y su servidor es guillones bautista morales este es el libro oficial del curso para todo el semestre y adicionalmente la constitución política de la república de guatemala por favor gracias licenciado muy amable el miércoles repito iniciamos la segunda unidad así es con el tema fuentes del derecho muy bien la mayoría me está deseando una feliz noche una feliz tarde igual le deseo una feliz noche a todos si no hay más preguntas pues procedemos a retirar la clase de esta jornada muy bien solo gracias en el parcial vendrá solo la primera unidad reitero así es